Rodrigo, este sábado se va a realizar la Milonga Solidaria aquí en el Zoom, con todos los integrantes de este taller. Así es, este sábado a partir de las 21.30 vamos a estar en la Milonga Solidaria, la segunda edición de la Milonga de las Mantas, a partir de las 21.30 aquí en el Zoom Agustín Tosco de Las Higueras, así que bueno, queremos invitar a todos los vecinos de la localidad de Las Higueras y de los alrededores, que se lleguen por este motivo solidario, ¿no es cierto?, en donde la entrada a la Milonga es un abrigo, una manta, un pullover, lo que sea, para poder ayudar a quienes realmente la están pasando mal con el frío. Bueno, ¿están también invitados milongueros de otros lugares de la región? Sí, 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 así es. Hemos invitado milongueros de Alcir Gigena, hemos invitado milongueros de Carnerillo, de Cabrera, de Esa, hemos invitado a quien va a cantar el sábado a la noche, de Alejandro Roca, Fabián Jofré, la gente de Río Cuarto, obviamente, nuestros vecinos, así que bueno, la verdad que esperamos una linda concurrencia, así que después del partido de Argentina-Colombia, se pueden venir acá a comer unas ricas empanadas, unos lindos choripanos y bailarse unos buenos tangos. O sea que va a haber un esmerado servicio de cantina. Vamos a tratar de armar una linda cantina acá para, bueno, agasajar a todos los que vengan y que la verdad que pasen una previa del Día del Padre, la verdad que linda, acá milongueando, bailando tango. Bueno, hablando de bailar tango, ¿qué días y qué horarios están ustedes brindando las clases y qué edades de las personas pueden comenzar allá a venir? Y imagino que no va a haber límite de edad para esto. No, no hay absolutamente ningún límite de edad, si quieren venir niños, que vengan niños, jóvenes, adolescentes, adultos, quieren venir en pareja, quieren venir solos, porque muchas veces la gente piensa que solamente tienen que venir en pareja. No, la verdad que pueden venir de cualquier edad. Nosotros estamos los días jueves aquí en el Sumo Agustín Tosco, a partir de las 20 horas, así que bueno, la verdad que es un esfuerzo, es un lugar que hacemos entre todos, entre los profes, somos Karina, mi señora y yo, y bueno, la gente de la municipalidad nos convocó, y bueno, esto lo hacemos entre todos, nosotros dos no podríamos hacer esto, así que bueno, ahí tenés un montón de gente de acá, un montón de vecinos que se atrevieron, y que si tenés el bichito de que tenés ganas de venir a bailar tango y no te animaste todavía, vení, que la verdad que el grupo te va a recibir muy bien y la vas a pasar realmente lindo. Bueno, hablando de eso, precisamente iba a decir eso, un hermoso grupo de gente que viene a disfrutar y se nota que la verdad la pasan realmente muy bien. Sí, la verdad que la pasamos bien, la verdad que hemos generado un espíritu de grupo, porque más allá de bailar tango, la idea es generar esta cuestión de contención, y este lugar donde todo mundo sepa que los días jueves por la noche, en las higueras se baila tango, y en el Soma Agustín Tosco los estamos esperando con un abrazo muy caluroso a todos. Bueno, entonces sería la entrada algo, un abrigo, ya puede ser un suéter, una campera, una colchada, una manta. Sí, 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 todo lo que sirva para desde pullover, campera, manta, todo lo que sirva para abrigar a quienes menos tienen, es bien recibido, y después lo vamos a repartir, como lo hicimos en Navidad con las sidras y los pan dulce, armamos una caravana con los autos de la gente tanguera, y la vamos a las diferentes casas de los vecinos, que entendemos que menos tienen, que nos va apuntando la municipalidad, el área social de la municipalidad nos apunta, ahí es donde vamos y les entregamos una bolsa con abrigos. Bueno, aquellas personas que nunca hayan bailado, y que tampoco a lo mejor quieren bailar, pero si quieren venir a observar, a comer algo, a tomar algo, y a pasarla bien y a escuchar tango, puede venir. Totalmente, están todos invitados, sepan bailar, no sepan bailar, acá la idea es poder abrazarse, poder caminar juntos, poder escuchar un lindo tango, y por qué no, una noche distinta, ¿no es cierto? Así que, bueno, los esperamos a todos a partir del sábado a las 21.30.